Nosotros los dejamos con... Ciudad Guzmán, que nos presentará por Ornick, ¿dónde estás? Un aplauso para ellos, Javier. Quería pasear a la población. No, no. En un tiempo, de princesas escarriadas, la película paseaba por el bosque, cuando de repente... ¡Ay, no te copes! ¡Ay, no te copes! ¡Ay, no te copes! Vamos a necesitar la... Queremos regalarle el escrito a mamá, una lectura especial, para que no se pueda hablar de que no se pueda hacer. Ok, gracias, hasta luego. Tiempo después, decidió leer la propia escritura con la que los funcionarios le habían contactado. Y era Moroni, un hombre fuerte y poderoso. Un hombre de un entendimiento perfecto. Sí. Un hombre que no se deleitaba de la más sangre. Un hombre cuya alma se negociaba en la libertad e independencia de su país. Un hombre cuyo corazón se enchía de agradecimiento a su Dios, con muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo. Y era un hombre firme en la fe de Cristo. Y había curado defender a su pueblo, sus derechos, su país y su religión, aun cuando tuviera que derramar su sangre. ¡Ay, les voy a llamar a las princesas! ¡Hola! ¡Hola, Feliciendo! ¡Hola, Geya! ¡Miren, necesitan venir a mi casa! ¡Les tengo muchos besazos! ¡Acerca de un hombre muy guapo! ¡Vamos para allá! ¡Bórrenle! ¡Hola! ¡Ay, pero qué rápida! ¡Hola! ¿Y qué creen? ¡Ay, miren! Estaban creyendo en el año 48, y un hombre llamado Moroni, grande, fuerte, poderosa. ¿Y qué creen? ¡Guapo! Y el nada, pensamos que, o sea, la verdad es que uno me traía un pechazo y otro pechazo, y luego mi príncipe solo me dio un pez, y creyó que con eso iba a pensar. ¿Tú les creen? La verdad es que era muy difícil hacer una persona que se va a hacer, pero yo miré a la cara. ¿Tú? ¡Ay, no, no, no! Mi príncipe está bien guapísimo y además es un caballero. ¿Qué se pasa? ¿Qué pasa? Tu príncipe, el que te trata, el que te trata, el que te trata, el que te llama la parte, gira pelos a la cara. Bueno, sí, cierto. Miren, yo tengo una máquina del tiempo donde podemos regresar a la época del Moroni y poder conocerla y así, pero pues a ver, ¿quién se lo gana, eh? Como aquí, entonces, una máquina como una, dos puestos o una, no sé, sí, 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 no. ¡Ay! ¡La perla de zapatillas! No, es para él, yo creo que no soy guita. ¡Ay! Miren, ahí están las herpitas, hay que preguntarles. Hola, ¿quiénes son ustedes? Somos, somos las princesas, somos la cañer en izquierda. Y ve allá. Estamos buscando a Moroni, un hombre tan guapo. Fuerte. Sí, así. Dice, dice que no es. Bueno, buenísimo. Es un ladrón. ¿Eres un ladrón? Sí. Porque huevo mi corazón. ¡Ah! No, 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 no. Bueno, ja, por qué viven aquí. Ahí vamos, a buscar la dirección. Ok. ¿Qué les pasa? A ver díganme, ¿qué opinan ustedes? Les decimos. A ver pues ustedes qué opinan, ¿quieren que les digamos? ¡O! A ver, ¿qué te lo damos. Yo creo que no, porque están pisando a la cuerilla, además se desmedalló. Entonces yo creo que les vamos a mentir. ¡Ay, no, no, no! ¿En nuestra canción que está ahí? Pues ahí no, al lado, la chava de lado. Ok, ahí pues se va. Ok. Ay, yo creo que ahí no, de ser, de ser el otro. Bueno, no, ¿qué? Bueno, pues aquí está. Bueno. Aquí, tú carla, ya, aquí. Ahí es ya, está, me hinchanos, te campeones. ¡Dudios ya! ¡Dudios ya! ¿Está muy despierto de Moroni? ¿Moroni? No, yo no conozco a ningún Moroni, yo soy de la presa. ¿Qué es el Moroni? ¡Moroni! ¡Fuerte! ¡Ay! Oye, ¿quienes leer las escrituras? Las escrituras, pues sí, de hecho, estaba leyendo mi libro de números, ¿en qué creen? ¿Qué? En la carta de cadáver, ¿sí? ¡Ay! ¿3, 41, cuarta de cadáver? No, 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 no. Oye, oye, ¿y eres humilde? Humilde. ¿Humilde? Ajá. ¿Cómo se exige la voz? ¡Ay! Amor, yo pienso que este no es, ¿no? Pues este, no nos unimos. ¡Bien! No, 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 no. ¿Naconi? ¿Naconi? ¿Quién es Naco? ¿Qué buscaba? Es un grano, fuerte y así. ¿Y qué significa eso? ¿Ah, esto? Yo tengo que ir arriba. Me sube que me barro un pesado. No creo. Pero... ¿Qué? Pero... Si me los pongo por acá. ¿Qué pasa? Es que estoy triste. ¿Vas a la Haas? No me visitan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se me los pongo acá atrás? Llevarme a la espalda. ¿Comprenden? ¡Está bien feo! ¿Ya creí que este no es? Oye, yo creo que nos damos una multecita y hasta aquí todos venimos. No parece perfecto. Voy a comprar los crudos de Fernando en el Tianguis. Bueno, pues yo creo que nuestros príncipes no son tan malos. Yo creo que debemos aceptarnos como son y poder progresar junto con ellos y hacer las cosas bien. Bueno, hay que buscarlos a ver dónde están. Tienen razón. ¡Ah! ¿Qué está pasando ahí? Es de aquí y de aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, basta, basta! Ellos amas estaban preguntando a ustedes. Pero pues, nosotros nos vamos, ¿por qué nos dejamos a ustedes? ¡Bella! ¡Bella! ¡Oye, ¿y cómo llegaste aquí? ¡Por una máquina del tiempo! ¡Bella! ¡Sé que no soy un hombre perfecto! Y cuando me di cuenta de que no te tenía mis garras, decidí salir a buscarme. Así que no podía solo, pedí la ayuda del Señor. Y le dije Señor, ¿qué tienes que yo hago? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!